La Secretaría Distrital de Gobierno administra el Banco de Documentos Extraviados de la Ciudad. En el marco de la jornada electoral del próximo 27 de octubre, los ciudadanos que hayan extraviado su cédula de ciudadanía consulten nuestro banco. Tenemos a disposición una plataforma web en la página de la Secretaría de Gobierno, www.gobierno-bogotá.gov.co, para consultar los documentos en línea. Es muy importante que la ciudadanía sepa que, si encuentra un documento extraviado, puede hacerlo llegar a la Secretaría Distrital de Gobierno, a cualquier CAI, a la red de supercades del distrito o a una alcaldía local. Desde allí vamos a concentrarnos en la Secretaría Distrital de Gobierno para ponerlos a disposición de los ciudadanos que quieran la devolución de su documento.